El 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Diversidad Funcional y en Mislata, como ya es costumbre, se conmemoró este día con una jornada de actividades en el Centro Cultural organizada por CONMislata, centro que trabaja por la integración de las personas con diversidad funcional. Como todos los años se realiza una pequeña obra de teatro y una visualización de fotografías hechas durante todo el año de las diferentes actividades que se llevan a cabo desde el centro. Yo he preparado las fotos, es un resumen de todas las actividades que hacemos, de salidas, hay una salida importante o interesante que hemos hecho este año, que hemos ido a montar a caballo, se verán al final y salimos a apropiarte y un pequeño resumen de todos los actos o salidas y actividades que hacemos en el centro. Para esta ocasión, Sandra Zorín, auxiliar del Centro Ocupacional de Mislata, ha sido la encargada de dirigir la obra de teatro. Durante todo el año han estado preparando una obra que, como explica, se divide en seis historias independientes, pero que tiene como hilo conductor el banco de un parque. Llevamos todo el año preparando una obra que van a ser seis cortometrajes y van todos con el hilo del banco de un parque. Van todos entrelazados, cada uno son seis historias diferentes, pero todas llevan el hilo del banco del parque. Todo el trabajo del proceso creativo de esta obra ha sido colaborativo. Los chicos y chicas del Centro Ocupacional han propuesto ideas y han dado su opinión a la hora de elegir decorados o realizar puestas en escena. Sandra cuenta que este año el tema es el cine mudo y por eso a la hora de actuar supone la complejidad de que ha de ser todo mediante gestos. Sin embargo, Yuri, uno de los actores de la obra, aunque realiza tres papeles, no se encuentra nervioso. Es muy complicado de actuar. Bueno, pero tú lo tienes superado, ¿no? Yo sí, lo demás no, están un poco nerviosos. Además este año es de cine mudo. Este año todos los cortos son mudos. Cine mudo. No habla nadie. Entonces, claro, lleva la complejidad de que tiene que ser todo con gestos, con... pero bien. Está bien, ha ido bien. Por otra parte, el Comis Lata tiene programado otro año más para Navidad, un mercadito navideño, que tendrá lugar el lunes 18 al miércoles día 20 en la Plaza Mayor. Se nos ocurrió la posibilidad en Navidades poner un mercadito. Entonces pedimos permiso al Ayuntamiento, que siempre nos lo conceden, y llevamos así, creo que son cuatro años, este es el cuarto año. Y tenemos el mercadito de Navidad, que hacemos cosas preparadas por los usuarios para Navidad, el día lunes 18, martes 19 y miércoles 20 en la Plaza Mayor, al lado del Ayuntamiento, más o menos allí nos veréis. Y ahí habrá un puestecito en torno a las 10, 10 y media, cuando no haga demasiado frío, y pues hasta las 12 y media o la una, depende de las ventas, y ahí podréis comprar cositas de Navidad para este año. Lo centramos en Navidad, la verdad es que ahora todo lo que hacemos en el Con, la mayoría de cosas, o son poner cargo, o lo centramos en Navidad. Durante todo el año, los monitores del Comis Lata trabajan con todos estos chicos y chicas para conseguir su plena integración en la sociedad y el mundo laboral. Y con este festival, además de celebrar el Día Internacional de la Diversidad Funcional, se muestran todas aquellas actividades y trabajos que llevan a cabo. ¡Gracias! ¡Gracias!